licorería y dulcería 711 tiene preparado para ti las más sobresalientes ofertas del mercado con la más amplia y selecta línea de tequila whisky ginebra ron vodka vino champaña aguardiente cerveza entre otros tenemos los mejores precios de la zona cargados de muchas sorpresas estamos ubicados en la calle 86 c número 110 c 33 local 2 ciudadela con subsidio aplican condiciones y restricciones